Estamos acá por respecto del agua, estamos casi la mayoría de los vecinos que estamos sufriendo este tema del agua. Y acá viene gente de Jujuy, una vez, y vino Agua de los Andes, se han prometido con un compromiso hacia el pueblo, pero no cumplieron, y no cumplieron y pasan los meses y años y sigue lo mismo esto. ¿Usted qué es el problema tiene? ¿No hay agua? No hay agua, hicieron un pozo nuevo hace como ocho meses para que ese pozo bombea un cisterno que está en la localidad de San Antonio. Pero tampoco lo habilitan la empresa, que se tira la pelota, que Instituto de Vivienda, que la empresa, que Agua de los Andes, que esto. Tienen que hacer la conexión, digamos. Exactamente, la conexión. Pero no tienen ahí peloteando, pero no hay solución para nosotros, para todo el pueblo, digamos. O sea, todo agua caliente no tiene agua. La mayoría, sí, la mayoría está afectada por este tema del agua. ¿Falta o falta de presión? Falta agua y no hay presión, y de todo, digamos. De todo, digamos, que muchas veces hace, digamos, cosas de dos años que, si no me equivoco, hicimos un corte de agua, de ruta, y a la cual le exigimos a los responsables de agua de los Andes que nos repartan agua potable. Y sí, sí, cumplieron unos días y después otro día no vienen, cerraron las válvulas en cierto sector. Lo hacen cuando se les baja las ganas, digamos. O van derivando el agua para que haya. Cuando quieren, cuando se acuerda, vienen, ¿no? Y entonces, después, anteriormente, el municipio tenía que traer agua de los baños termales, que ni siquiera es agua potable, repartía agua, y nosotros pagamos la boleta agua de los Andes. Bueno, ahora, ¿qué porcentaje de aguas calientes no tiene agua o tiene este problema? Supuestamente, hagamos una idea, un 70% de toda población. ¿Cuántos pozos hay en la ciudad? ¿Cuántos pozos? En manantiales hay uno solo. En manantiales la traen al agua. O sea, que ustedes no tienen ningún pozo. No tenemos nada acá. Tampoco sacan de ningún río, nada, ¿no? No, 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 en absoluto, en absoluto. ¿Y ya vino la empresa, vino gente, el gobierno? No vino nadie, no vino nadie. Por esa razón tomamos estas medidas con los vecinos y todo, y cada momento se están sumando más, porque más son afectados. Día a día pasan y son más afectados por el tema del agua. El segundo día es corta, ¿qué hacen? Sí, sí, el segundo día, sí. Y no vamos a levantar hasta que no vengan a alargar el agua por la red, porque hay una red nueva acá, que hace dos, tres años la han cavado, porque ahí están los caños enterrados, pero al cueste no va. Falta conectar con el pozo. Exactamente, sí. Y entonces, mientras no larguen el agua por ahí, no se vamos. ¿Cuánto está el pozo de aquí? ¿Cuántos kilómetros? Acá, una idea, cinco kilómetros. ¿Es difícil encontrar agua aquí cavando? No, no, acá justamente hay aguas calientes. Acá donde se dé vuelta hay agua acá. Entonces, que falta de voluntad política. Exactamente, sí. Exactamente, falta de voluntad nomás. Eso es todo acá, digamos. El problema es que no hay voluntad, pero bien que nos cobran, ¿no? O sea, el agua, la boleta llega. Ya, no, seguro. Sí, pagamos, quizás mucho de los que no tenemos agua, estamos pagando más que aquel que tiene agua día y noche. ¿Y cómo hacen ustedes para subsistir, digamos, sin agua? Y bueno, ¿sabe qué? Muchas, muchas, digamos, familias hacemos esto. Tenemos un vehículo, nos traemos en bidones, o sea, los viejitos en bidones caminando, porque hay un sector que sí sale. Y otros, digamos, tenemos que agarrar agua de lluvia, ¿para qué? Para lavar ropa y a la vez para usar los baños, porque es prevenzoso lo que se está pasando acá. Es una... Con estos calores peor, ¿no? Peor, lógicamente. Hablan, digamos, de que el dengue y todo, yo que le invito a ustedes y a cualquier autoridad que dé vuelta al pueblo y que vean que la gente recibe el agua para que tenga agua para tomar, para que los chicos tomen, es vergüenzoso esto.